... Son cinco niños, un bebé, una mujer embarazada. Tenemos adultos mayores también que están acá, que son el grupo de alto riesgo. Somos como 70 personas, 70 chilenos que estamos acá en el aeropuerto varado sin tener nada que hacer y nada que aferrarnos porque no tenemos ninguna respuesta ni de la autoridad ni de la aerolínea. Entonces ya estamos cayendo en desesperación y ya no podemos seguir así porque ya no nos quedan recursos para poder sostenernos acá. Y ahora nos dicen que van a cerrar el aeropuerto, los restaurantes cerraron, no tenemos qué comprar, qué comer, los niños están enfermando. Necesitamos que el gobierno chileno haga un vuelo de emergencia, traiga al cónsul que converse con el gobierno de Colombia y puedan por favor traer un avión y nos saquen de acá para por lo menos estar en nuestro país independientemente de en cuarentena o como sea pero con los recursos para nuestros niños. No podemos dejar a nuestros niños acá. Llegamos acá al aeropuerto y estamos atrapados. La aerolínea nos dijo que tenía vuelos para el primero de mayo pero nosotros no tenemos cómo quedarnos acá hasta el primero de mayo por lo tanto pedimos de verdad de todo corazón que el gobierno chileno nos saque de aquí. Están cerrando los restaurantes, no tenemos comida, no tenemos nada. Por favor necesitamos que nos ayuden porque de verdad estamos desesperados. Somos un grupo grande de chilenos que está no solamente en Bogotá sino que está en otras partes de Colombia y están todos en la misma situación.